Goku y Vegeta se han enfrentado en no voy a decir sin fin de ocasiones porque no, creo que han sido cuatro veces que se han todos en los comentarios, por fin empiezan a hablar de Dragon Ball entonces me gustaría que me digas el hoy por hoy porque yo creo que, bueno, tú vas al día con el mando obviamente, ya están con gas me gustaría que me digas si Goku se enfrenta con su ultra instinto con su Migate no Goku y Vegeta con su mega instinto, como muchos le dicen que es el de en modo Hakai Shin hay muchas formas, hay gente que dice muchas formas, pero es cuando se vuelve se vuelve Dios de la Destrucción que es cuando domina ya el poder de la destrucción como lo hizo Topo en el torneo del poder, para algunos que no tengan contexto, que no hayan leído el manga si están aquí, perdón por el spoiler pero bueno, lo logra ni modo entonces peleando en la igualdad de condiciones porque yo creo que la única igualdad que no podría haber es la del tiempo dominado porque yo creo que ya Goku ya tiene mucho más tiempo dominando el ultra instinto que Vegeta pero ya si ponemos una igualdad de condiciones vamos a emparejarlo como si fuera Clash Royale que te emparejan que de hecho está claro a mí me gustaría que el Guagamama o sea vaya doctrina Hakai Shin sea igual de poderosa que la doctrina egoísta aunque claro como no lo va a hacer como es de Los Ángeles y como Bills no la ha podido dominar he de decir que ha de ser más difícil el Migate no Goku claro es más difícil porque creo que tienes que tener si no me equivoco el alma pura el alma pura tranquila y relajado y Vegeta no lo tiene así no, no, no te voy a dar unos putazos entonces te voy a destruir y todo eso en igualdad de condiciones porque por ejemplo sabemos que la doctrina egoísta el Migate no Goku el ultra instinto es más poderoso que la doctrina Hakai eso se sabe porque Los Ángeles son más poderosos que los Hakai Shin pero por muchísimo y pues entonces pero poniendo en igualdad de condiciones a Goku y Vegeta actualmente si se da una pelea bando contra bando ¿quién crees que gane y por qué actualmente? bueno mira en cuanto a Goku le gana terminamos no, no Goku le gana así no, no Goku le gana no, mira en cuanto a los argumentos yo diría que podría ser que lo más probable es que gane Vegeta por el hecho de que porque por ejemplo empiezan a combatir en las doctrinas Vegeta lo ataca y Goku esquiva esquiva, 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 esquiva y contraataca ¿por qué? porque esquiva y o sea imagínate lo da un puño frontal Goku se sitúa hacia un lado de él porque lo esquiva así sutilmente y le da un puñetazo y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer ya establecimos que el modo Hakai Shin entre más daño tenga se va volviendo más poderoso por el Senkai como tu nombre sí pero también puedes argumentar no, pero es que ¿de qué le sirve ser más poderoso si nunca le va a poder pegar a Goku? así que ahí yo creo que en términos de eso sería ver quién se agota primero ¿el Ki? lo más probable es que aquí el Ki aquí el Ki se le agota un poquito más rápido a Goku por el hecho de que siempre es que es una cosa argumental para siempre decir es que Goku todavía le falta y Goku todavía puede mejorar sí es muy es muy poder del Prota sí así que yo le veo un poquito más de probabilidades en igualdad de condiciones a Vegeta pero el detalle aquí del Ultra Instinto es que como no tiene un nivel de poder fijo un múltiplo de poder que ya estuvo aumenta un millón de veces el poder no, no no es fijo es la concentración como en la vida real tú puedes enfrentarte a un peleador mamadísimo que tiene años de experiencia lo más probable porque estamos hablando de probabilidades es que te vaya a ganar sí pero ¿cómo sabes si de repente reaccionaste lo esquivaste o se resbala y le das un golpe en la quijada en el punto en el que aunque es un golpe moderadamente fuerte o sea no tienes que meterle tanta fuerza lo puede desmayar o tú puedes hasta matar porque hay veces que ha pasado hay peleadores profesionales con los que se han peleado en la calle y les dan una madriza a alguien cualquiera o sea como que digo en mi caso no sería así creo pero pues si estás en una fila y se han peleado y se los han madreado entonces varía pero nos vamos por lo más probable sí sí lo más probable pero tú o sea de repente tú le puedes es que es como todo ¿no? o sea por más peleador que sea una persona si tú le pegas con una piedra si tú le das con algo va a sangrar o sea le puedes picar un ojo y ya tienes muchas probabilidades ¿no? claro si no le picas y en vez de sangre sale fuego pues no ahí juega muchísimo entonces en la pelea del Goku Ultra Instinto completo contra Vegeta Ultra Instinto Ultra Ego en el que Vegeta podría partir de más ventaja porque él se podría ir fortaleciendo y todo eso sin embargo también depende ¿no? si Goku de repente contraataque le da un potente golpe fuerte en algún punto vital pues también podría salir victorioso ¿no? yo creo que están muy a la par pero hasta ahorita con lo que hemos visto pues el Ultra Instinto siempre se gasta súper rápido y el Guagamama no se ha gastado pero aquí hay un detalle el hecho de que entre más daño tengas más te vuelves poderoso es su principal debilidad porque es como estar jugando videojuegos te están pegando y se te va acabando la vida y voy a dejar que me me peguen un montón para tener mucho poder de ataque pero está sacrificando vida de hecho es lo que hizo Vegeta en la saga de Frieza sí, sí sí, sí, sí de hecho y ahí el detalle la debilidad mientras que el Ultra Instinto esquiva casi lo que sea el Guagamama pues se va en recibir el ataque y sentirse este estimulado y todo eso pero te puedes llegar a morir por desangramiento que te da un buen un buen puñetazo visualmente se ve genial pero al ser una técnica de los Ángeles yo creo que el Ultra Instinto tiene todavía mucho más ventaja pero ahorita mismo a día de hoy quién sabe cuando volvamos a hacer otra entrevista otra charla a lo mejor ya ya resulta que el Ultra Instinto mega completado y tiene otro nivel y todo ya le sale creo el cuculo que tiene en los Ángeles probablemente y es que es raro porque normalmente en Dragon Ball tú tienes mil de poder y el otro tiene 500 le ganas porque tienes más fuerza en todo en general pero me gusta que actualmente en Super están manejando de que ah pero es que este esquiva este tiene otro estilo como Hit con Granola con Hit exacto Hit me gustaba mucho su estilo porque era de que aunque pueda enfrentar enemigos más fuertes si les pegas en un punto vital como con Jiren sí 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 con Jiren es buenísima esa batalla buenísima volvemos volvemos a lo mismo de nada te sirve estar peleando o sea ser la roca y estar peleando contra alguien si te pican los ojos ya estás o sea de hecho poca gente sabe pero te puedes morir si te pican un ojo muy fuerte te atraviesa el cerebro te atraviesa el cerebro totalmente te empuja a la cuenca y sí sí hay puntos débiles o que te peguen entre las piernas o así hay cosas hay cosas en las que siempre sencillamente siempre se puede argumentar no es que le ganó por esto le ganó con inteligencia con estrategia eso está interesante y me gusta que en Dragon Ball lo estén manejando así y no que digan ahora sí sí porque si siempre nos vamos a manejar quien tiene la barrita de poder más grande pues entonces ya pierde cosillas pero pues antes si era así y bueno y el buen Senkai te acaba de dar una respuesta bien ambigua pero en resumen el ultra instinto tiene posibilidad mayor por el hecho de que esquiva y contraataca pero en cuanto a respuesta personal de Senkai yo creo que Vegeta en igualdad de condiciones tendría más para ganarle Goku y contraataca y contraataca y contraataca